Estamos calculando según las proyecciones en cada etapa y según las citas, viniendo alrededor de un 80% de los vacunados en la primera etapa. Sin embargo, esto se va a cumplir. Hay algunos que les tocaba un día, vienen otro día, pero eso va organizado y esperamos que termine de la manera que lo hemos planificado. Llamaríamos para la segunda fase, que sería la terminación de la primera, para los mayores de 60 años. Están planteadas para venir en los próximos días. Ustedes saben que con la situación y si ustedes ven las noticias internacionales, hay problemas en términos de abastecimiento que no te dicen exactamente el día. Pero los próximos días deben estar llegando según nos lo han confirmado. Pero todavía aquí tenemos vacunas para concluir con la segunda fase. Tenemos las vacunas suficientes. Por favor, que así como le llamamos, han venido aquí ahora durante la Semana Santa, que vengan mañana también domingo y que vamos a terminar la segunda 12 la próxima semana con todas las facilidades y que nadie se quede sin vacunarse ya en el rango de edad previsto. Pero yo quiero felicitar al pueblo dominicano por la forma civil, la forma organizada, disciplinada, con educación que lo han hecho en todo el país. Es un pueblo realmente que nos sentimos orgullosos de la forma que han acudido. Gracias.